Vámonos con otros temas porque desde el inicio la relación entre Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores ha causado mucha polémica y ahora se suma otra controversia porque la guatemalteca se lanzó como cantante y le llovieron las críticas. A ver. Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, comparte cómo hace frente a las críticas tras anunciar su lanzamiento como cantante. Fíjate que casi todo lo que he hecho, ya sabes, si no es esto, es ejercicio, maquillaje, mi esposo, la boda. Yo creo que cada cosa que hago siempre van a ver a pros y también van a ver cosas buenas, pero creo que aprendo a desechar todo lo malo, no le pongo atención. Creo que si me hace feliz a mí es lo importante. Si era algo que deseaba hacerlo y gracias a Dios salió y lo estoy disfrutando al máximo, creo que es lo importante, que te guste a ti, porque al final siempre van a hablar bien o mal. Eso sí encabe, duda, pero lo importante es que te haga feliz. En el ámbito personal, la guatemalteca está a punto de cumplir su primer aniversario de bodas junto al líder de la tracalosa de Monterrey, un año en el que la polémica y los rumores de todo tipo han acompañado a la pareja. Desde antes de la boda, desde mucho antes, casi que empezó la relación. Hubieron muchos saltos y bajos de, ya sabes, de tantas notas, de tantas noticias, pero creo que lo importante era los dos siempre estar agarrados desde la mano. No te digo que somos una pareja perfecta porque no lo somos, también a veces nos enojamos, la confianza en que es lo más importante el platicar a ver qué está bien, qué está mal. Y ya las notas, créeme que eso es lo de menos, de lo que menos le ponemos atención, de lo que menos nos fijamos, porque siempre, siempre van a ver, siempre va a haber alguien que cuando ve cómo es una sonrisa bonita en cara ajena no les va a gustar y ya sabes que eso es muy común del ser humano. Pues mira, si fue polémica, la relación fue más que nada por la mamá de Kimberly que empezó a dar unas declaraciones muy fuertes en contra de su hija, incluso previniendo a Edwin que no se casara con Kimberly por unas ciertas cosas que ahí sacó. Ahora, bien o mal, el éxito ya tiene 1.6 millones de reproducciones en YouTube y se llama Vacilar, y pues quieras o no, pues es rating, es publicidad, lo que le quieras llamar y se le verá traducido en este canal de YouTube. Y también fue muy dura la señora en contra de él, el chaparro ese, no, no, son unas cosas tan desagradables. Y él siempre como un caballero, un caballero, lamentablemente, bueno, pues su madre ya no pudo, ya no, pues no, obviamente no fue a la boda y te pierdes de algo de los momentos más importantes en la vida de tu hija. No, pues si yo tengo una mamá así, tampoco la invito. No, pues... Para que llegue a romper la boda, pues no. ¿Alguien se opone esta boda? No, con tan torcha va a quedar la iglesia. La tienes amordazada hasta que pase la ceremonia. Ay, no, me va a echar a perder el mole. Estar en Guatemala sería esta videollamada de Guatemala, porque bueno, eran unos paisajes espectaculares. ¿No era fondo de esos de que te trae el Zoom? Bueno, es que en Zoom a veces... Tú ya pudiste hacerlo, vosotros querías intentarlo en Zoom. Ya, mañana voy a tener un fondo que tú quieres. De Nueva York, de París, de todos lados, que quieras poner ahí te trae el Zoom. Mañana estrenaré un fondo. Oye, qué guapa la Kimberly es, en su alona. En su alona es en su alona. Ojalá le vaya a ir y yo creo que el sol sale para todos.